Transmite CX-46 Radio América El siguiente es un espacio contratado Todas las expresiones vertidas en el mismo son responsabilidad de sus contratantes Uruguay Producciones y Radio América presenta El Fogón de la Patria Grande Un programa creado para la difusión del folclore replatense y el canto del vallador Conduce el vallador Diego Sosa, quien ya queda en su compañía Para comunicarse con el programa, comuníquese al teléfono 2-421-21 Mensaje de texto al 095-220-211 Para enviar un correo electrónico, hágalo a fogondelapatriagrande.gmail.com Y para escucharnos online en todo el mundo, www.cx46.com.uy Buenas, 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 muy buenas tardes, estimados amigos No soy Diego Sosa, por supuesto que no Soy María Teresa Barbato, hoy el patrón no está Anda por allá, por la gira en la Argentina Con el encuentro internacional de payadores Y con otras actividades, con su trabajo de payador En esta espléndida jornada que está haciendo por allá Estuvieron anoche en el General Ramírez, en Entre Ríos Realmente hemos tenido noticias de que ha sido todo un éxito Una cantidad imponente de artistas argentinos y uruguayos también Entre, por supuesto que sobresale la figura de Don Diego Sosa Un saludo grande para Juan Román y el organizador Entre todos los amigos que están por allá Sabemos que nos están escuchando de alguna manera Y si no, este programa va a quedar grabado Y así que cuando venga el patrón va a ver lo bien o lo mal que hicimos el trabajo Bueno, acá tenemos a nuestro amigo y compañero El operador que siempre está con nosotros ajustando este programa Para que salga bien para todos ustedes Y les vuelvo a decir un número de comunicación Que por supuesto al no estar aquí en el piso Diego Sosa Pueden llamarme al 098-731-750 Que es el mensajero de aquí en este momento De María Teresa Barbaz que está al habla con ustedes Y bueno, como todo acá está muy libretado Y esto tenemos un guión que debemos continuar, debemos seguir Tenemos que felicitar a toda la gente que está en este momento En el de Carreta de los Recuerdos Que está despidiendo el año con una gran peña folclórica En el club Hijos del Mar En Pirineo, San Andrés La Torre Seguramente todavía hay lugarcito para que alguno que quiera ir por ahí No sé si habrá comida, eso sí, comida Lo dudo que hasta ahora haya Pero alguna torta frita, alguna empanadita, alguna cosa rica Siempre queda para todos los amigos Le mandamos una gran felicitación a todos los amigos Y también recordamos que el Fogón Va a estar, el Fogón de la Patria Grande Nuestro programa Va a estar haciendo su despedida del año El día 11 de diciembre El 11 de diciembre En la Casa Rosada de Toledo En la ruta 6, kilómetro 24-500 Allí tenemos a don Hugo Gabeño Que está realmente haciendo unas obras maravillosas Y está modificando y ampliando su casa Y está trabajando maravillosamente con toda su familia Con Mónica a la cabeza Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo grande Y bueno, el 11 de diciembre estaremos allí compartiendo con todos los amigos Con grandes sorpresas, con grandes novedades Vamos a estar compartiendo con todos los amigos Que nos quieran acompañar esta despedida del año Y un gran homenaje a todos los payadores Especialmente como es el famoso 11 de diciembre El homenaje a don Pelegrino Torres Pero también estamos programando Estamos proyectando junto con Elena Márquez Otros homenajes a realizar como todos los años a Pelegrino Torres Bueno, y damos comienzo a la audición Como siempre con la improvisación Con el canto del payador Tenemos al Pampa Barrientos Es así Bueno, acá vamos a estar improvisando con el Pampa Barrientos Esa es de su mala educación Pero no importa Aparte que no tengo esa lista que me pedí Allí voy Mi buen amigo Roberto De pedido Nacina Dicen que el mundo termina cuando Cuando el tiempo Nace muerto Yo pienso Yo pienso que en el concierto de la vida sobrehumana No hay hoy Ni ayer, ni mañana Ni siquiera Hasta pasado cuando el hombre está temprado Lo mismo que una picada Yo que nací en la ciudad Que gaúcho me he de llamar Sin embargo Día de mi hogar A mi madre A mi papá Dos vascos de eternidad Trabajadores Y el poeta Con una cabeza inquieta Rubio Y de mirada extraña Que llevaba su entraña Su cansancio de cabeza Mis dulces viejos queridos que Que ya no sé dónde están Se fueron con el afán Que el viento trae Y el olvido Yo sin embargo Sentido Sencillo Antihumano Y toco De vez en cuando Reconozco mi razón Y a mis amigos Y hasta algunos Enemigos y peores No los conozco Dicen de que Trata a Dios Es amigo de los buenos Yo no quiero al Nazareno Padre y hijo Ya son dos Ellos conocen Mi voz Esos mi voz Y yo la vení Qué lindo Humano Estén Como estén El hermano La carretilla En las manos Y la blanca En las cabezas Cuántos años Habrán dado Por esta vida En su cosa Hijos Abuelos Y esposas Todos Ya no se cortaron Yo En el fogón Callado Ahí sin Sarta manera Tenía la misma manera El mismo modo De ser El destino De la ley El que siente Y el que espera Pero yo Soy solo camino He hecho de camino Y va Mujeres Vinos y arros Caminos Mujeres Mujeres Y ahí está Ahí está El dulce Vestino Y ahí está La triste esperanza Pero aún Tengo confiado De salvarme Mucha razón Ojalá Dios lo perdone A mí el tiempo No me alcance No perdiste el año Todavía la Escuela Mapate Da una chance Hay cursos De pocas horas Para jóvenes Adultos Y adultos mayores Retroexcavadoras Albañilería Mecánica Gestión empresarial Técnicas orientales Panadería Arte en azúcar Hay más cursos Que comienzan este mes O inscribite para marzo Consulta la web O llama 2-409-15-15 De Mapa Tres Cruces De Mapa Tres Cruces De Mapa Tres Cruces De Mapa Tres Cruces Bueno Y con estos enganchados De Zita Rosa En las manos maravillosas De Osvaldo Lagos Vamos a decir Que ya metí la pata Ya metí la pata Dije que andaba Por General Ramírez Entre Ríos Nuestro amigo Diego Sosa Y no Ahí va a estar El 3 de Diciembre El 3 de Diciembre Va a estar En el tercer encuentro Nacional e Internacional De Payadores General Ramírez En Entre Ríos No Ahora donde andaba Era por San Nicolás Y otros lugares Y otros lugares de la provincia De la provincia De Buenos Aires Está un poco más cerquita Y bueno Y ahí donde le mandamos El saludo A Juancito Romani Que era Uno de los encargados De estos eventos Un primer encuentro Río Platense De Payadores Realmente Les deseamos Muchísimo éxito Sabemos que lo tuvieron Pero que siga adelante Que siga con estas actividades Juancito Que es muy importante Para todas nuestras tradiciones Bueno Y como decíamos siempre Ya tenemos un mensajito Al 098-731-750 Saludos Teresa Y adelante Soy Hugo Guichón Gracias Acá está todo bien Dice Bueno Me alegro mucho Con mate amargo Y tortas fritas Pero que bien Que raro Que Huguito Esté tranquilo Que no dice nada En fin Nada inconveniente Pero falta la visita Dice Pero ¿A quién estará esperando? ¿A quién sabe? Bueno Un saludo grande Para todos los amigos Bueno Y ya estamos Con una payada Como siempre Estos programas Que tratamos de reivindicar El canto del payador Entre Diego Sosa Y Juan Pedro Gutiérrez Nuestro gran amigo Allá de José Fino Juan Pedro Gutiérrez Que le mandamos Un saludo muy grande Esperamos que se encuentre bien Posiblemente esté viajando En alguno de esos encuentros Que él siempre anda Por la República Argentina Así que dejamos para todos ustedes La difusión de una payada Entre Diego Sosa Y Juan Pedro Gutiérrez Que cante la juventud Que cante la veteranía Y en la noche Y en la noche De este día A todos Digo salud A que alivran Dos raúns Y a que alan Dos viejos parcos Y les digo Sin embargo Aquí me tienen de pie Y hoy saludo a San José A un hijo de Cerro Largo Gracias Juan Pedro Gutiérrez Y en el suelo José Fino Nos ha unido Nos ha unido El camino para llegar Hasta el cierre Espero el rumbo no erre Yo que ando en Uruguay Firme como el de Anduvay Me siento como en mi casa Aquí en Rafael Pelaza Que lo más grande que hay Sabe que no me lo rengo Algo mal físicamente Pero ando bien y en la mente Hoy cantando siempre vengo Lo que digo Lo sostengo A todas pues esta gente Te voy a aclarar Branca gente Te voy a agradecer las palmas Tengo el pasado en el alma Pero en el canto El presente Aquí vino un bote nuevo A nutrir sus gajos viejos Y a escuchar de sus consejos Tal vez a los revego Vamos a animarle el sebo Alcaldir De nuestra idea Para que la gente Vea Toda la sana Cultura El amor Y la ternura Con el fascón De la Ibera Todo se hace pensando Sabe lo estoy Algo añejo Pero le voy a dar Un consejo Al lado suyo Estoy cantando La gente Lo está mirando Más bendito El espectador Y atiéndame Por favor Le voy a dar Un consejo Porque a veces Un tanto viejo También puede Dar su flor Hace un rango Se atrasjaba Que estaba convaleciente Ya lo escuchaba La gente Que le temblaba La estaba Y el joven Ya calculaba Con la guitarra Campera Es que es fácil De vera Pues todo el mundo Lo sabe De que es un tema Muy grave El tema De la reguera Ahora que tengo Renguera Porque ando Por los caminos Y donde estemos Al destino Donde cuadre Donde quiera Con mi guitarra Tan fea Los versos Los reconoce Y sin concepto Los encuentro Donde cuadre Donde quiera Yo vi algo Viejo Por fuera Pero no evito Por dentro No se me haga El chancho Rengo Para darte De improvisar Que yo Los odio Al tacar Y desde ya Al imperio En mi viola Me sostengo Y claro Ya me sintieron Al veterano Lo vieron Todo en cuando Su macana Mami Que hizo espalda De gana Y de noche Lo corriendo Y de noche 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 Le voy a explicar Más bien dicho Lo que dice La mensura De lo dice No se lo voy a aceptar Me tendrá De respetar Porque Bueno Una chana Y de una forma Muy sana Un tiebre Si se haga Sapa Voy a firmar Bien La pata De un encuentro Con su hermano Esa es una vez Talón Cuidado Con la patada Que si requea En la jornada Le va a hacer Bailar Al tuve Arriba En mi condición Mientras que Yo me acomodo Ando requeando En el gorro Y desde ya Y entrevengo Que si vino Medio reto Hoy se va Reco del todo Yo de algo Pues le hablé Y el camino Me he ahorrado Y yo estoy A su costado Y sabe De dónde Acá me tiene De pie Hoy mi guitarra Armoniosa Es consciente Y asentosa Y mi verso No lo atrapa No necesito Las patas Solo no uso Otra cosa Yo podría calcular Tantas cosas Que precisa Medicina Que fraterniza A la vejez Y ser curante Mas no quiero Castigar A su figura Campera Pero si apuro De vera No me gastaré En enojo Aunque Rengo Medio Cojo Bailarán A la chacarena Me agarra Para cualquier lado Pues no me sigue El problema Y me agarra Después el tema Y sabe Todo Lo que me da Francamente Quien me sabe Que me ha hecho Un enredo Y decirle Aca fuego Tiene una bomba Resuelta Calentito Y a la vuelta Igual que pollo Al estirar A mi me gusta Probar Cuando es bueno El convincante Veo que chas Va delante En el arte De fallar Yo no me suelo Quedar Pero estuve Calculando De lejos Estoy mirando Que en el verso Improvisado Le va a salir Complicado Después de salir Disparando Tengo acá yo La bandera Del pago Del tacuarembó Que ese día Que bien me escuchó Con mi guitarra Campera Pero decirle Quisiera Que vengo Sacando cuenta Hay calor Y hay tormenta Y hay tormenta Y me salió Medio rudo Es como Guiso Caldudo Que entera Y no le inventa Canto Mi buen compañero La bandera El buen cantor De la laguna Que el rumor Que acompaña En el sendero Tu tacuarembó De entero Te alumbra En cada camino Si hoy mismo Es Tu destino Que aquí No me cantes Con calma Vas a recibir Las palmas De este pueblo José Pino Ahorita me gusta Cantar Para poner El criterio Y tal vez En un tema serio Lo podamos Desgrosar Yo ya me impuesto A pensar A todos Un canto Al que llegó Por acá Si escuchan O que converso Le doy la mano A mi brazo Y con ella Mi amiguita Yo ahí veo Tres criaturas Contemplando Contemplando La fallada E inspiran En mí Encordada Lo bello De la ternura Yo que honro A la cultura Y trato Llegar Más lejos Yo que escucho Los consejos A lo largo Del sendero Saludamas Caballero Y también Por nuestros viejos Que ternura Que cariño Para poderle cantar Y poder improvisar La ternura De los niños Para ellos Un verso Niño Disculpen El espectador Los saludó El manador Para que no tengan Escollo Los niños Son los pinconos La vida Lo hará una flor Para mí Es un acullo Las puchas Están disparando El sonido Está aplacando Y yo pide Como un chullo Su mensaje Retribuyo Desde el bar Hasta el ocaso Yo que me encuentro Te paso Lo he encontrado En el camino Tal vez que sea Un destino Que hoy Destreche Un abrazo Voy a depender Los años Que nos ha dado La vida La experiencia Que combina Los triunfos Y desengaños Escalamos Los prestaños En los caminos Y transetos Voy a cantar Con respeto Y le digo El revero Que si no estarían Los afueros No nacerían Los migrantos Entonces Por la familia Y por los demás Colegas El arte De Santos Vega En el canto Y se afiria El verso Se reconcilia Ardiente Con una brasa El cantor Viene Y pasa Pero deja Su canción Pa' que vibra El corazón De todos Rafa En pedazas Y también A Covipino Una futura Una futura Vivienda Para que el pueblo Comprenda Que ese es un hermoso Destino Que apoyen En el suelo José Pino Pa' que tengan Su vivienda Ya está El gobierno Comprenda Que es muy Junto Inecesario Y que no Tengan Contrario Que sea Futura Esa Gracias Gracias a ustedes Queridos Amigos De mi corazón Para pagar La tensión Es muy poco Lo que digo Cosechamos Como el trigo Los versos Llegando al cierre No termina Fueco Un cierre Quiero saludar Esta gente Amor De devolente Que hace Que el rumbo No Ere Yo no quería Probar Cómo estaba Pa' la armada Si yo quiero En la sala Capaz No puedo Guiarar No se me vaya A enojar Le doy la mano En el cierre Que el entusiasmo Se arderne Ante esta gente Amistosa Aplaudan a Negrososa Hoy le dice Acá Asombroso En 20 horas Podés aprender Un oficio En la escuela Mapa Repará bicicletas 20 horas Instala equipos De aire acondicionado 20 horas Cultiva hongos 20 horas Pintoría Empapelador 20 horas Pisos Y revestimientos 20 horas Impresión Serigráfica Hay más Asombroso En 20 horas Podés cambiar tu vida Consulta la web O llama Dale 2409 1515 De Mapa 3 Cruces En esta primavera No pierdas la oportunidad De renovar O reconstruir tu casa Diecar Construcciones y más Te ofrece Servicio de albañilería En general Pintura interior Exterior Impermeabilizaciones De azoteas Revestimientos de piso Y paredes Reparaciones eléctricas En el hogar Sanitaria Trabajo de herrería Presupuestos sin costo Comunicate Con Diecar Construcciones y más Al teléfono 2211-2256 O al celular 094-465-858 Visita nuestro perfil En Facebook Empresa Diecar Atención Restaure sus muebles Antiguos Y todo tipo De instrumentos musicales Así como construcciones De maderas Y más Con Madera Viva Trabajos garantidos Lustres a muñecas Lustres rústicos Patinas Realizamos todo tipo De carpintería Tapicería Y mucho más Contacte a Madera Viva Al celular 099-369-199 099-369-199 O visite nuestra página web maderaviva1.blogspot.com.uy Este domingo 20 de noviembre Sumate la excursión De Mientras Tenga la Vida Visitamos la histórica ciudad De Colonia del Sacramento Salimos 8 y 30 de la mañana Desde Montevideo Pasaremos por la Granja Arenas A recorrer sus instalaciones Y su gran museo Con la colección más grande De lápices Y muchos objetos más Que son récord Guinness En el mundo Almorzaremos con entrada libre De variados bocaditos Buffet de braceritos De diferentes carnes Y demás 8 tipos de ensaladas Postres dulces Y mermelada A la tarde Luego de merendar Recorreremos la zona real De San Carlos Con su antigua plaza de toros El museo del ferrocarril Paseo panorámico Por la Rambla Hasta llegar a la eterna Ciudadela colonial Patrimonio de la humanidad Con su gigantesca puerta De entrada Recorreremos el faro La calle de los suspiros La antigua iglesia matriz Paseo por las posadas Las margaritas Una experiencia única E inolvidable Reserva tu lugar ya Cupos limitados Comunicate con Julio Guillermo Martínez Al celular 096-866-6111 096-866-6111 Este 20 de noviembre Sumate a la excursión De Mientras Tenga la Vida En Colonia del Sacramento Esto me lo contó uno de la coleta Me decía que le mostraba Al resto de sus amigos Dice Mirá este reloj Era un reloj de oro De tres tapas Esos reloj de bolsillo De los de antes Tres tapas de oro Dice Este reloj Fue del papá Del abuelo Del abuelo De mi papá Así fue la cosa Y cuando yo era muy Muy chiquito Yo miraba al reloj Y yo pensaba Para mí adentro No me animaba a decirle Este reloj Tendría que ser para mí Porque yo estoy primogénito Pero nunca me animé A decirlo Y mire lo que es la vida Yo me fui para un lado Mis padres para otro Nunca más nos vimos ¿Sabe cuando me vuelvo A encontrar con mi padre? Yo cuando mi padre Estaba agonizando Me llamó mi familia Y yo vine al lecho de muerte Faltaba poquito Para que se muera Pero yo creo en Dios Y creo que Dios Acomodó las cosas Para que yo Que ya me había olvidado Del reloj Me acuerde de vuelta Porque voy a darle Un beso a papá Que estaba agonizando Y en la mesa de luz Que estaba el reloj Para que yo me acuerde Y yo me acordé Y yo le dije A papá Después darle un beso Y decirle algunas cosas Que son casi siempre Mentiras piadosas Porque uno sabe Que se está muriendo Y tiene que decir que no Le dije Papá A propósito Ahora veo el reloj Y me acuerdo Y me acuerdo De cuando era chico Y yo quisiera Que ese reloj fuera mío Yo quería ganar tiempo Porque sabía Que a papá Le quedaba poco tiempo Le digo Papá quisiera Que ese reloj fuera mío Y papá Me miró Como dudando Y yo pensó Capaz que por la gravedad No escucha bien Entonces yo le hablé fuerte Papá Quisiera yo Que este reloj Que fue de toda La familia paterna Fuera mío Y no va a creer Las cosas Yo digo De los milagros Yo creo en los milagros Faltando un minuto Para morir No van a querer creer Faltando un minuto Para morir Me lo vendió Qué bueno Es así la vida ¿No? Qué brava la cosa ¿No? Pero Landisina Tiene esos cuentos Tan maravillosos Y si usted quiere De medidas La escoba Y barrotes Me lo llama Dardo López Que se lo lleva enseguida De plumeros Hay partidas Y cepillos industriales Que le salen Cuatro reales Si vemos su calidad A más Le brinda amistad propia De los orientales Dardo López Fabricante Distribuye en todo el país Teléfono Dos quinientos ocho Treinta y siete Sesenta y dos O al celular Cero noventa y cuatro Nueve cuarenta y seis Ciento ochenta y tres Les recordamos entonces Que estamos aquí Hoy María Teresa Barbat Quien les habla Por este Ausencia Por motivos de trabajo Por motivos de estar En este momento En la República Argentina Haciendo una gira Con su canto De payador Don Diego Sosa El patrón aquí Del programa El patrón del forum Y que estamos hoy Por lo tanto Los que quieran enviar Algún mensajito Al cero noventa y ocho Siete treinta y uno Siete cincuenta Y le queremos decir Dos cosas muy importantes Muy importantes Y para nosotros Realmente emocionantes De alguna manera ¿No? Porque los que hemos recibido Este legado De este programa De manos de doña Adelcia Montesi Durante tantos años El show Del reencuentro Ahora En manos de Don Diego Sosa El fogón de la patria grande Es un gran honor Un gran Con gran entusiasmo Les avisamos A todos los amigos A todos Los que siempre piden Un poquito más Un poquito más Bueno Recordamos que a partir Del próximo domingo Veinte de noviembre El veinte de noviembre Empezaremos A partir de esa fecha A las quince treinta Hasta la hora dieciocho Desde las quince treinta Nos van a tener Nos van a tener Que aguantar Vamos a estar Haciendo programas Con entrevistas Con cantidad De novedades También muy lindas La parte histórica La parte Como a mucha gente Le gusta Conocer más A los artistas A los payadores A los guitarristas En este caso El día veinte Se hará una entrevista Al payador Don Eduardo Moreno Y también Al guitarrista Raúl Mederos Dos de los más grandes Artistas Que tenemos En la actualidad Que realmente Sus vidas Y su trabajo Ha sido muy importante Y seguirá siendo Por supuesto Porque todavía hay gente Que está en plena vigencia Así que recordamos A todos los amigos Que a partir del programa Del veinte de noviembre Se inicia A las quince treinta El fogón De la patria grande Así que tenemos Más tiempo Más horario Para que ustedes Se comuniquen con nosotros Para estar Con entrevistas Con amigos Y saber más De nuestra historia Y de nuestros payadores El próximo sábado Tres de diciembre Se llevará a cabo El tercer encuentro Nacional e internacional De payadores En el polideportivo General Ramírez En Entre Ríos República Argentina Con la animación Y conducción De Juancito Gein Y Jesús Pino Desde allí Estaremos escuchando Y viendo también A nuestro payador Diego Sosa Que estará realmente En estas jornadas Tan importantes Sabemos que hay Muchas otras actividades Queremos que todos los amigos Hagan llegar Sus actividades También Como hemos saludado Hoy a los amigos De Carreta de los Recuerdos Que están por ahí Por Hijos del Mar En la calle Perineos Y Andrés La Torre Posiblemente todavía Estén confraternizando Se le hacía también Un gran homenaje Muy merecido Por cierto Al payador Don Dante Del puerto Así que bueno Mandamos un saludo Para todos A todos los amigos Que están por allí Y les recordamos A nuestros oyentes En el fogón De la Patria Grande De que el fogón Va a estar realizando Su despedida del año El 11 El día 11 de diciembre Desde el mediodía Con grandes sorpresas Con grandes premios Realmente va a ser Una jornada Muy muy linda En la Casa Rosada De Toledo Con el caudillo Por allá Don Hugo Gabeño Que esperamos Que nos esté Que nos esté escuchando Que también Estará seguramente En la grilla De avisadores Porque es un gran amigo Y un gran colaborador Con todo nuestro programa Así que los invitamos A todos A que vayan También tienen muchas novedades Que vamos a ir compartiendo Con ustedes A través de los programas Bueno Y tenemos acá Alguna noticia Muy linda también Que el próximo 15 de noviembre Va a estar cumpliendo años Realmente Una amiga Una madre Una madre de este Nuestro gran Payador Don Diego Sosa La mamá del payador Diego Sosa Hará su cumpleaños El 15 de noviembre No sé si comerá Los sanguchitos solos Como decía Doña Violeta Fernández Pero bueno Nosotros la acompañamos Desde aquí Deseándole La mayor de las felicidades En compañía De toda su familia Y sus amistades En fin Con este poema Este tema De Diego Sosa Interpretado Por su propio hijo Nueve versos A mi madre Cursos sobre albañilería Y construcción La escuela MAPA Comienza Construcción en yeso Pisos y planos Revestimientos Pintor Empapelador Construye a su casa Con paneles Multicapa Isopaneles Tres meses O steel framing Lindo negocio O elija Sanitaria Electricidad Carpintería Hay más cursos Que comienzan Este mes Consulte la web O llame Dos cuatrocientos nueve Quince Quince De mapa Tres cruces Creo que era necesario Que un verso Así volar Al viento Y en forma De agradecimiento Nueve versos En tu honor Como un pichón en el nido Siempre clamé tu presencia Porque tú tienes la esencia De santa tranquilidad Y recorde que la vida Cual si fuera un reflejo Lleva siempre un consejo Con grata sinceridad No se explica en un cantar Cual es el significado Ni un verso improvisado Lo hace a uno tan capaz Demostrando un sentimiento Se da cuenta uno enseguida Que en el correr de la vida La queremos más y más Madre no son cinco letras Madre es amor y cariño Es la ternura en el niño Que bien le sabe inculcar Mirando hacia el futuro Nos dejan encaminados Y con paso agigantado Aprendemos a caminar Que bella la concepción El fruto de la pareja Porque nada así asemeja A lo que quiero explicar No entiendo a esas mujeres Junto a los hombres cautivos Solo presentan motivos Para poder abortar Todos pueden decidir Y mandar sobre su vida Pero les digo enseguida Con mucha sinceridad Que lindo sería que un hijo Como llave del destino Sea una luz en el camino Y encuentres felicidad Y encuentres felicidad Por eso yo siento orgullo De ti madre al ser tu hijo Junto a mi padre prolijo Cosecharon un cantor Que lleva al pecho la patria La guitarra Su influencia Y cultiva inteligencia Para ser un vallador Con las coplas de mi canto Hoy un verso le palpita Escúcheme mi viejita Algo le quiero contar Cierto que Dios es testigo Si me acompaña la suerte Hasta el día de mi muerte Siempre le voy a cantar Esta primavera comienzan Carreras cortas en la Escuela Mapa Educación inicial y educación preescolar Secretariado médico y gestión empresarial Gestor público Gestión aduanera Turismo Hotelería Hay más cursos Dale consulta a la web O llama 2-409-15-15 De Mapatres Cruces Estaba el matrimonio Tomando mate Una tarde bajo la parra Y le dice él a ella Querida Tengo que decirte algo ¿Qué pasa? Vos nunca me has abandonado Siempre estuviste a mi lado Cuando yo estuve enfermo Vos estuviste a mi lado Cuando me dejaron sin trabajo También estuviste a mi lado Cuando me asaltaron Me golpearon Vos estuviste a mi lado Cuando el banco se fue a quiebre Y perdí todo mi ahorro Vos estuviste a mi lado ¿Sabés una cosa vieja? ¿Qué? Creo que vos Solayeta Bueno, bueno, bueno Sí, pobre La verdad Había que estar ahí Al lado Parecía tan bueno El hombre Que claro Tenía que agradecer Que estaba al lado Pero no Se dio cuenta Que esa era Solayeta Fíjese usted ¿Será porque hoy es 13? Sí, mirá Dieguito Que los 13 son de buena suerte Mirá Nos llamó María la Paraguaya También saludando a todos Deseándole un buen regreso Y un feliz viaje A Don Diego Sosa Al patrón del programa Así que bueno Como todos les sabemos Que están Compartiendo algunas cosas Y algunas actividades Y mucha gente está por allá Con Carreta a los recuerdos En Hijos del Mar Tomando algunos aperitivos La gente de la Casa Rosada También están por abrir Ya sus instalaciones Y teniendo todo pronto Ahí para hacer Los grandes festejos Y no se olviden Entonces que el próximo 11 de diciembre Vamos a estar Haciendo en la Casa Rosada De Toledo El gran La gran fiesta De fin de año Del Fogón de la Patria Grande Todos los que quieran Irse anotando Ya con anticipación Así prevemos Todos los Todos los que quieran Ir llamando Anotándose Con mucho gusto Y queremos decirles También que hay Un gran movimiento Del Aguasto De la Unión de Parcerías Y tradiciones Y asociaciones Tradicionalistas Del Uruguay Que estamos Haciendo Relevando Llevando Una cantidad De firmas Están solicitando Firmas A mucha gente Para que Se pueda Denominar El gaucho Lo que es Nuestra patria gaucha Lo que es Todo nuestro ser Gauchesco Sea considerado Patrimonio De la Humanidad Es decir Se está haciendo Conjuntamente Con Brasil Y con Argentina En todos lados Se están juntando Firmas Para que Este patrimonio Nuestro Nuestro patrimonio Gauchesco Sea considerado Patrimonio De la Humanidad Así que donde Donde ustedes vean O ustedes sepan O alguien quiera Este se comunica Con nosotros Al 098 731 750 Que le hacemos Llegar los formularios Para anotarse Bueno Y como Este Tenemos que Que casi casi Terminando el programa Con el día de hoy Me han dejado Bastante sola Me han dejado Sé que están todos Muy contentos Y muy amables Por ahí Disfrutando De sus vacaciones Disfrutando De mucha gente Ya está saliendo Para afuera Y todo lo demás Pero No se olviden Que el programa A partir del 20 Empieza a las 15 30 horas A las 3 y media De la tarde Tempranito Van a estar Escuchando Acá En CX46 Radio América El fogón De la patria grande A partir de las 15 30 El próximo domingo Vamos a estar aquí Con ustedes Con las entrevistas Al payador Eduardo Moreno Y al guitarrista Raúl Medero Entre otras actividades Bueno y no podía faltar El tema de Doña Delcia Montesi Nuestra gran calandre Artiguense Nuestra gran compañera Amiga En todos estos Aconteceres Aquí en CX46 Radio América Y en todos lados ¿Verdad? Donde ella está Siempre es como un motorcito Que va dando La patria Y la tradición Vamos a estar con el tema De Yo vendo unos ojos negros Y bueno Invitamos a todos A correr los trinchantes Y a bailar Y a cantar Y ya nos vamos Despidiendo Por todos ustedes Del programa Del día de hoy María Teresa Barbá Que les habla En ausencia Del jefe Del patrón Don Diego Sosa Que anda por allá Por la Argentina Esperamos su pronto regreso Y los esperamos Y los esperamos A todos aquí A partir de las 15.30 El próximo domingo Muchas gracias Un beso a todos Y chau 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 Yo vendo unos ojos negros Adelante Vamos a hacer negocios Vamos a hacer negocios Vamos a hacer negocios Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por su amor Mentira Y todas las noches lo paso Suspirando por su amor Y vamos con la que falta Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otras Y tan trispas para mí Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otras Y tan tristes para mí Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por su amor Y todas las noches lo paso Suspirando por su amor Y vamos con la última y se acaba Cada vez que tengo peras Voy a la orilla del mar A preguntarle a preguntarle a la sola Si han visto a mi amor pasar Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Y todas las noches lo paso Suspirando por su amor Y todas las noches lo paso Suspirando por su amor Cría de caballos Cría de caballos Técnica de caballos Y agronegocios Peluquería canina Operador de retroexcavadoras Idóneo en topografía Técnico en producción equina Energía solar Pero hay más, ¿eh? Consulta a la web O llama 2-409-15-15 De Mapa Tres Cruces Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!